La verdad que ha sido un gran esfuerzo de Matías en toda esta campaña, fue una campaña bastante particular por muchas cuestiones, pero la verdad que se hizo en un boca a boca y la idea que tuvo principalmente era esta, que como es el trabajo solidario, la idea era, y bueno, un poco con Ceba, los chicos de las águilas, habíamos estado jugando hacía unos días, y bueno, hacer este evento que sea solidario, un cierre de campaña solidario, que es lo que queremos demostrar. Y bueno, entre los funcionarios hemos aportado leche larga vida, casi 100 litros, y ahí cada uno que viene trae algún tipo de alimento no perecedero, y trataremos de ver, bueno, en el desarrollo de las jornadas que quedan, cómo hacemos esos eventos, que ya no se puede hacer política, pero nada, la verdad que contento, contento con todo lo que ha hecho Matías hasta acá, y bueno, contento con la invitación de Ceba también para participar. Bueno, todo lo que se ha dicho desde el punto de vista político me parece que ya es remanido, ya se sabe, ya se conoce, preguntas, respuestas, digo, cómo lo ha vivido usted, con qué expectativas de cara al domingo, y teniendo en cuenta resultados de las primarias. Siendo sincero, lo hablaba con Matías, cuando estábamos en el despacho, yo le decía que bueno, haber empezado sin que lo conozcan, mayormente, porque lo conocían en su tarea de la UMIC, en su tarea con la gente, con los barrios, pero bueno, salir a una elección significaba un desafío importante, sin demasiado desarrollo económico, diríamos, en el tema de campaña, así que el esfuerzo creo que valió la pena, que se va a mejorar con lo que hemos hecho en el Aspaso, esperemos que, bueno, que demos realmente una sorpresa, y bueno, tener esa expectativa, que principalmente, yo digo, cuando jóvenes como Matías, como Seba, que también les gusta la política, porque lo conocía así, que les gustaba la política, bueno, se interesan, se preocupan, y le dan un perfil social a toda esta actividad, que a veces no goza de la mejor de las visiones, creo que todo eso es positivo, y es bueno para la ciudad, y es lo más importante. Lo que decía el Intendente es cierto, y ha sido el factor común de todos los candidatos, digamos, esto refuerza el sentido democrático, que la gente conozca diversas variedades, diversas caras, ¿cómo lo has sentido vos, Matías? No, la verdad que fue una elección muy linda, una experiencia totalmente única, que Gustavo haya confiado en mí para encabezar la lista del Frente para la Victoria, la lista del peronismo en Bahía Blanca, la verdad que para mí es todo un orgullo, y me llevo la mejor en la experiencia. Esto, lo que estamos viviendo ahora, es una experiencia hermosa, que la verdad que te llena el corazón, y que te dan ganas de seguir. Fue una campaña bastante larga, bastante larga porque comenzó en el mes de junio, y estamos ahora a octubre, ya terminando. Pero bueno, la queríamos terminar con la gente, como nos gusta, cerca del vecino, con un evento solidario, con la invitación que hemos recibido de los chicos de las águilas, que ya hemos tenido otro encuentro, y hemos tenido alguna experiencia, en algunos casos un chinchón, que ha tenido el intendente. Pero bueno, la verdad que este tipo de encuentro es muy importante para nosotros, y también para los chicos. Sebastián, ¿hace cuánto jugás al fútbol? Y en las aulas, estamos jugando a partir de febrero de este año, y bueno, lo positivo de esto, es que esto tiene un fin solidario, que bueno, que gracias a que todos nos unimos, va a poder ayudarse a las personas. Seguro. ¿Se han sentido apoyados? Porque digo, institucionalmente, han tenido mucho apoyo políticamente, el resto de la gente, la familia, que es lo más importante. Sí, la verdad el apoyo es increíble, de parte de todos, de la sociedad, de los políticos, de la familia. Seguro. Porque acá somos Bahía, somos la región, no somos solamente las águilas. Nosotros somos todo aquel que se quiera sentir representado por nosotros. Muy bien. ¿Hoy le dejan hacer al intendente un gol? No, porque queremos ganar.